¿Qué pasa con el coronel? Los cientos de miles de obreros, trabajadores, jornaleros, varones y mujeres que se fueron reuniendo en la Plaza de Mayo 16 y que la colmaron el 17 de octubre, sacudieron definitivamente las estructuras de la Gran Estancia. En que la elite oligárquica, sus partidos políticos afines y corporaciones económicas mediáticas y educacionales pretendían mantener a la Argentina. Por lo que hoy, años después, reivindicamos la lucha por la justicia social, la independencia económica y la soberanía política. Gracias compañeros, sigamos trabajando, sigamos luchando cada uno en su rincón, que vamos a volver a ser gobierno. Recuerden esto, el 27 la nación vuelve a ser nuevamente justicialista. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Oh, juremos con gloria a morir! El 27 de octubre no es solo una elección, compañeros. El 27 de octubre verdaderamente se juega el futuro de la patria. El 27 de octubre aquellos que nos, si fuera por ellos estaríamos todos muertos, también nos acusan de violento y son los responsables de los 30.000 desaparecidos. Esos mismos, si fuera por ellos, compañeros, no les quepa duda, estaríamos todos detenidos. Y hablan y tienen el tupé de hablar de que somos autoritarios. Pero en general en aquel histórico discurso del 17 de octubre, lejos de hablar de odio y de resentimientos, habló de la necesidad de unirnos, compañeros. La dirigencia, y encabezado por la compañera Cristina, dio una muestra enorme de madurez política, generando una fórmula nacional que nos va a permitir el 27 de octubre poder ganar las elecciones. La dirigencia se ha expresado y ha hecho lo que tenía que hacer. Ahora depende de nosotros, compañeros, para que, como decía la YAC, el 27 de octubre las urnas exploten de votos al justicialismo, que exploten de votos Alberto Fernández y Cristina Fernández para sacar de este pozo profundo en el que nos ha metido quienes nos gobiernan. ¡Viva Perón! ¡Viva Evita! Y vamos a seguir transformando en lo nacional la realidad de los argentinos para hoy. A pesar de los momentos y de la situación que está viviendo el país, y digo que nos vamos a tomar esa licencia, a estar contentos, porque creo que lo tenemos merecido por todo lo que hemos hecho, por el proceso eleccionario que venimos transitando y por esa energía que necesitamos para terminar en 10 días recuperando nuestra nación. Lealtad es compromiso con lo que pensamos, con lo que sentimos, con lo que decimos, con lo que hacemos. Es compromiso con la coherencia. Lealtad es compromiso con lo que nos siguen y con lo que seguimos. Es compromiso con lo que pensamos, un valor fundamental. Es compromiso con la patria, con nuestro movimiento, con los hombres, con el prójimo y sobre todo con todo lo que les están pasando tan mal como son nuestros desocupados, nuestros indigentes, todos los que están bajo la línea de pobreza y sobre todo nuestros jóvenes, nuestros niños. Tenemos que tener un espíritu patrio y saber que está en juego el destino de millones de argentinos. Estar con la esperanza de que una nueva ola, una nueva gestión, una nueva conducción, un nuevo liderazgo prenda la economía y volvamos a empezar con la esperanza de recuperar trabajo, de recuperar crecimiento, de recuperar empresas. Los peronistas, los peronistas, como siempre, somos muy simples, porque somos de la gente. Con la imagen de Perón, con la imagen de Evita, con el himno nacional, con el recuerdo de Néstor y con la esperanza que nos dan Alberto y Cristina, somos felices. Así que constatemos en esa felicidad nuestro pueblo. ¡Viva Perón, viva Perón, viva Perón!